¿Qué es la audiencia pública interdistrital? Esta movida con las audiencias públicas es generar instancias donde nadie se pueda hacer el distraído. Buscando el mayor equilibrio posible. Obviamente, sí, el equilibrio y el acompañamiento. El único fin de la campaña es lograr la autovía. Esto no tiene ninguna bandera política o partidaria. Sí, es un movimiento político. Es un movimiento político multipartidario, donde hay gente de distintos sectores políticos acompañándonos. Con la única idea que lo que decimos, esta campaña que comenzó el 10 de mayo va a terminar cuando cortemos la cinta. Y bueno, esta movida de las audiencias es una posibilidad de generar en cada comunidad una instancia donde los dirigentes, concejales, intendentes, funcionarios puedan estar y no se hagan los distraídos. Sucede que vos haces una de lobería y el de Necochea te dice no pude estar porque ese día tuve otra cosa. Haces una Miramar y no va al de lobería. Bueno, hemos estado una vez en cada ciudad, en cada distrito que tiene influencia directa sobre la ruta 88. Y bueno, a partir de ahora, obviamente, generar que la continuidad tenga que ver con un peso propio que va a tener la movida a partir de ahora, intentando. Lo que a priori parece muy difícil es que en el presupuesto 2015 aparezca la obra de la autovía. Realmente, en la mesa de las audiencias públicas hemos acordado y hemos estado, no solamente gente de todos los municipios, sino gente de los cuatro consejos deliberantes, diputados y senadores, el delegado de Batán, el intendente de Miramar que nos acompañó en Miramar. O sea, faltan los otros tres intendentes que tienen que dejar de hacerse los distraídos, de hacerse los desentendidos y empezar a acompañar este reclamo, que es un reclamo absolutamente genuino, despojado de cualquier otra cuestión electoral y que tiene fundamentalmente la premisa del respeto por la vida. Decimos que ya demasiadas vidas se ha llevado la ruta 88 como para seguir discutiendo un tema que ya no merece discusión. Y la otra cuestión que no es menor es la potencialidad que una autovía le daría a Necochea, le daría a Quequén, le daría a la zona, le daría al puerto, el empuje que le daría al turismo, a la producción, generaría nuevos emprendimientos. Tal cual ocurriera con la autovía que hoy existe entre Balcarce y Mar del Plata. O sea, hoy vemos que esta autovía ha generado que nuevas fábricas, nuevos microemprendimientos, nuevas empresas se instalen, la continuidad de un proceso de crecimiento en el área de turismo, en esta ruta. Bueno, hoy hay para potenciar Quequén, Sentinela, Arenas Verdes, Miramar, bueno. Más, lo lógico que ya tiene Mechongueo también, Dibatán, la producción, la cuestión frutuartícola, bueno. Es un montón de cosas que hacen que realmente debamos ponernos firmes en este tema y pedir a los intendentes que asuman el compromiso de ser los verdaderos representantes y quienes sean los que puedan transmitir con un peso político mucho más profundo esta necesidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue avalada por cuántas firmas de vecinos? Hoy por hoy estamos casi en 5.000 firmas y realmente el acompañamiento de instituciones como la Cámara Comercial, la Cámara de Mujeres Emprendedoras, el Rotary, la Asociación de Hoteles, bueno, y muchísima, es la gente que te para en la calle, que te alienta a seguir trabajando. Me parece que hemos iniciado un camino importante. No tenemos que dormirnos con lo que hemos hecho, sino que todo lo que se ha hecho hace que hoy tengamos que redoblar el esfuerzo para seguir trabajando en lo que decimos. La autovía es una necesidad y ojalá que prontamente la veamos. La autovía es una necesidad y ojalá que se ha hecho.